¿Betelgeuse para terminar? Sí, es solamente una efeméride graciosa, que se cumplieron hace tres días. Otra efeméride. Otra efeméride. 102 años de la primera vez que se observó, en 1920, el hecho de que Betelgeuse es finita. ¿Qué quiere decir esto? Sabemos que las estrellas son finitas. Finita en tamaño, en la resolución. Es la primera vez que alguien resolvió el tamaño de una estrella, que no fuera el Sol, por supuesto, de este tamaño. Pero digo, que mirando el cielo, esos puntitos, cuyo ya se sabía en el siglo XIX, un debate que había en el siglo XVI, pero que se había resuelto hace muchos siglos ya, que el tamaño de las estrellas, un tamaño aparente, y esas fluctuaciones en el brillo, en gran parte se deben a las fluctuaciones en la atmósfera. Es el titilar. No de todas las estrellas, en particular Betelgeuse es una estrella cuyo brillo es variable. Es cosa que se había observado y la gente cuidadosamente observó ya en el siglo anterior, o sea, en el siglo XIX. Pero en el siglo XX, en 1920, en diciembre de 1920, fue la primera vez que usando telescopios de Tierra, básicamente el de Monte Wilson, el telescopio más importante del mundo en esa época, con el que se observó la expansión del universo, fue la primera vez que se observó que Betelgeuse tenía un tamaño. La primera vez que se resolvió el tamaño de una estrella, que no fuese el Sol. Es la primera vez que esos puntitos del cielo dejaron de ser puntitos, digamos, que en efecto vimos uno, vimos el tamaño de algo. El tamaño de algo que está a 600 años luz de acá. Relativamente cerca, para escalas galácticas, el centro galáctico está a 26.000 años luz, pero a 600 años luz de acá. Una enorme estrella, para que podamos resolverla, la razón por la que vimos a Betelgeuse es porque está muy cerca para ser tan grande, tiene unos poco más de 800 millones de kilómetros de tamaño, es enorme, muchísimo, muchísimo más grande que el Sol. Una gigante roja, muy vieja, y que tiene un brillo variable. Recordarán a Betelgeuse por varias razones. Primero, porque la que vemos a simple vista en el cielo, es el hombro de Orión, esa estrella que está en el hombro de Orión, y que hace unos años, 2020 más o menos, principio de 2020, hubo algunas especulaciones acerca de que su mermar muy violento del brillo tenía que ver con la posibilidad de que muriera pronto. Pronto significa en algunos 10 a las 5 años, 10 a las 4 años. Luego se supo que no era así, que no necesariamente es así en realidad. Pero bueno, quería eso traerlo como efeméride. Fue la primera vez hace 102 años que resolvimos el tamaño de una estrella. Y es importante esto del tamaño de las estrellas. Les cuento una anécdota solamente. A mí me gusta el punto de vista epistemológico, porque a veces muestra cómo la gente que está equivocada es la que mejor razón tiene. Y porque hay teorías que nacen refutadas. Cuando había un debate entre Tico, uno de los tantos debates entre Tico Brahe y Kepler, acerca de si las estrellas lejanas eran soles. Algo que podemos encontrar afirmado en los presocráticos, pero que no era trivial, incluso para gente del siglo XVII, siglo XVI. Y ese debate, en realidad, que claramente tenía razón, era Kepler. Las estrellas lejanas son soles, son como el Sol. Muchas de ellas, algunas más chicas, una más grande, la mayoría más chicas, pero digo, grosso modo, son como el Sol. Era un debate donde uno dice, ¿cómo un gran astrónomo como Tico, que trabajaba junto a la par con Kepler, un momento en la astronomía en la cual heliocéntricos y geocéntricos convivían en los dextros académicos, cómo podían estar debatir tanto según un tema tan distinto? ¿Las estrellas son como el Sol pero lejos o son otra cosa? Tico Brahe decía que son otra cosa. Uno dice, bueno, claro, Kepler era un genio y era el que sabía, no. Tico Brahe era un tipo mucho más preparado que Kepler en varios aspectos. En particular, era el que tenía el buen argumento. Porque por paralaje, uno puede ver las estrellas cercanas, relativamente cercanas, más o menos a qué distancia están. Se sabe más o menos a qué distancia están. Y observando, estamos hablando de Tico y Kepler, contemporáneos al telescopio, pero que nunca tuvieron uno. Entonces, a simple vista, en particular una persona como Tico Brahe, dueño de un equipo de gente que le hizo un acervo de observaciones enorme, ¿no? Tico Brahe sabía bien las posiciones del cielo, tenía más o menos una estimación de las distancias, y tenía también una observación del tamaño aparente de las estrellas, que parecen muy chiquititas, pero son algo. Entonces, hacía un cálculo básico de trigonometría, decía, si están tan lejos como el paralaje nos dice, y tienen el tamaño que parecen tener, hacía un cálculo sencillo, y vas a ver que no pueden ser el Sol, porque tendrían un tamaño mucho más grande que el Sol. Muchísimo más grande que el Sol. El verdadero argumento era el de Tico. Kepler ni siquiera había pensado en eso. Kepler tuvo razón en ese aspecto, por casualidad, digamos, de alguna forma. Sus especulaciones no lo habían llevado a medir el tamaño aparente. Hoy sabemos que en realidad ese tamaño aparente nada tiene que ver con el tamaño de la estrella, tiene que ver con la atmósfera y los efectos distorsivos que produce la refracción o de difracción cuando uno observa con el instrumento. Pero tuvieron que pasar muchos años, recién hasta el siglo XX. Pensemos que la década del XX es la década en la que aprendimos, ese mismo año, de hecho, la que siguió el gran debate de la astronomía. Cuando se cerró, mejor dicho, el gran debate de la astronomía, si las nebulosas distantes, espirales, eran otras galaxias o no. Ese año aprendimos un montón de cosas del universo, pero es acá no más. O sea, tres de mis abuelos estaban vivos. Cuatro de mis abuelos estaban vivos en 1920. Entonces, eso, una efeméride graciosa porque algo tan simple como ver que unas estrellas tienen un tamaño finito. Verlo, observarlo, medirlo. La estimación no era de todo buena en ese momento. Hoy sabemos que tiene como 800 millones de kilómetros. En ese momento, digamos, no era una tan buena estimación. Pero fue la primera estimación de eso, de haber visto una estrella, un tamaño. Una pregunta que tenemos de chicos, ¿no? Cuando vemos una estrella, no somos chicos, creo que todo niño o niña mira al cielo y se pregunta. Hace así con los ojos, intenta ver qué tamaño tiene, ponen el dedo. Todos los chicos hacen eso. Sí, ¿quién era...? No sé, en los tiempos de los griegos, ¿no? Que alguien había intentado... Estimar la distancia a Sirio, suponiendo que era como el sol, pero lejano, y usando un disco de latón perforado con diferentes tamaños de agujeros, tapar el sol y tratar de recordar el brillo del sol a través de cada uno de los agujeros, cuál coincidía con el brillo de Sirio la noche anterior. Ostras, no me acuerdo. Además, creo que es una historia incluso que sale en Cosmos, si no recuerdo mal. Bueno, en fin, que como muchas... No lo sé, lo que sí recuerdo es que creo que era Anaxauras, si no me equivoco. Es posible. Anaxauras era uno de los presocráticos que sí había hablado de las estrellas distantes como... Las estrellas como soles distantes, eso seguro. Suena que fue él entonces, pero bueno, Anaxauras era un presocrático, quizá hubo gente con más tino, más acá en el tiempo. No. Gracias. 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 Gracias.